Sofía Torres asegura que ella será uno de los nominados de este 14 de junio. Este miércoles 14 de junio conoceremos a los famosos que estarán en riesgo el próximo domingo 18 de junio de abandonar el reality. En unas cuantas horas se llevará la segunda gala de nominación en el reality La Casa de los Famosos México. Hasta este momento el reality de Televisa tiene a tan solo una eliminada, Marie Claire Harp, que salió el domingo pasado. Por tal motivo, los 13 habitantes que permanecen en el reality se preparan para llevar a cabo la segunda nominación de esta temporada. Por su parte, los seguidores del reality ya han dado sus pronósticos sobre los participantes que podrían ocupar un lugar en dicha nominación. Entre ellos se encuentra el nombre de Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio, quienes hasta el momento han logrado formar una alianza como habitantes del Team Infierno y se juraron lealtad hasta las últimas etapas. Pero otro nombre que suena mucho para la nominación de esta noche es el de Sofía Rivera Torres, la guapa conductora de televisión que decidió cambiar La Habitación del Infierno por La Habitación Cielo, lo que le valdría recibir importantes votos que resultarían vitales para permanecer en la competencia. E incluso Sofía está consciente de esta situación, pues hace unas horas, durante una plática que la conductora tuvo con Bárbara, Sofía le confesó que sabe que la mandarán al matadero. Y a pesar de estar consciente de dicha situación, asegura que tiene la conciencia tranquila, pues considera que tomó la decisión correcta. Durante su plática con la comediante, Sofía le reveló que había dormido muy bien, pues tiene la conciencia tranquila, y que las noches anteriores que había estado en La Habitación Infierno no había podido conciliar bien el sueño, pues en varias ocasiones se levantaba al baño. Sin embargo, el cansancio acumulado por los días anteriores y luego del enfrentamiento que tuvo con sus compañeros del Cuarto Infierno, Sofía aseguró que aunque está consciente que la mandarán al matadero durante la nominación de este 14 de junio, está con su conciencia tranquila y pudo dormir bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!